¡Suscríbete al canal! 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 quiso. Dice que el día no es para él. Creo que ahora ya apagó la cámara, pero bueno, chicos, vamos a comenzar con ustedes en lo que se conecta Ángel Junior y, pues, para estar aquí, ¿no? Ya, ya, ya se volvió a conectar. ¿Ya nos escucha? Ángel, ¿ya nos escucha? No se escucha. ¿Por qué no le mandan un mensaje, chico? Que abran nada más el micrófono, porque no se escucha. Ahorita le mandamos el mensaje. Vale, me parece perfecto. Pero a ver, en lo que arregla ese tema, platíquenos, porque ustedes vienen con todo. Además de que, obviamente, con este, esta pandemia que, sin duda, nos guardó a todos en casita. Sin embargo, bueno, ustedes están con todo lo que da, presentando video, tema, fin, platíquenos. Compadito, por favor, hazme el honor. Claro que sí, pues, mira, estamos de estreno, estamos promocionando un, un corte de, de un tema que hiciera historia a aquella agrupación. Se llama Deseo, que gracias a Dios nuestros amigos de México y Colombia se, se prestaron para hacer esta fusión, y la verdad, yo creo que resultó algo genial. Exacto. A ver, platíquenos dónde llevaron a cabo el video, porque se ven muchas luces, baile, música, bueno, todo, toda la buena vibra que los caracteriza, está plasmado en ese video. Una excelente fusión, pero a ver, platíquenos dónde lo llevaron a cabo. El video se, se grabó aquí en la Ciudad de México, eh, las locaciones fueron parte en el Centro Histórico, y terminamos, fíjate, muy vaciado, porque los chavos de México, Colombia, de entrada son chavos con mucha pila, y con ideas así medio, medio locas, ¿no? Y, este, terminamos la locación en una bodega, en la delegación, en la, ya no son delegaciones, ahora son, este, alcaldías. Alcaldías. En la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, este, pues, fue algo así como medio loco, medio urbano, porque, de hecho, pues, los muchachos de México, Colombia, manejan un poco ese estilo, ¿no? Siempre con, con la, con la banda, con, con la raza, con la gente muy, y que le gusta mucho, eh, la, la música sonidera. Entonces, terminamos la locación ahí en, en Iztapalapa, y la verdad es que, como dice mi compadre Marco, fue un resultado padre de una canción, de una canción que fue ícono de, de la anterior agrupación, ¿no? Uno de los éxitos, por supuesto. Sí. Ahora es la versión 20-20. Perdón. Sí, de hecho, estábamos, eh, escuchando el tema, y efectivamente, lo que nos comenta, hay una, una fusión de ritmos, ahí, este, cumbia, no sé, con, no sé qué ritmo podría ser el otro, pero sí suena algo, 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 algo bien diferente. Con idea. Que nos está caracterizando, ¿no? Ah, ya se oyó, Ángel. Sí, un aplauso. Bravo. 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 Eres un presumido, Ángel, estás en un restaurante, ¿qué te pasa? No, es que, olvidé mi, mi auriculo, es más, ¿sabes qué? Lo perdí, mis audífonos ya no los tengo, no sé a dónde los dejé. Bienvenido. Sí, sí. Pero qué gusto escucharlos, poderlos ver a través de esta plataforma. Un saludo para todos, un abrazo, muchachos. Gracias, gracias, que nos den igual. Marco, Marco, gracias, gracias. Y si, mira, perdón, perdón, como, como comentaba Cindy y este, Paola, ¿verdad? Paola, sí. Sí, así es. Estábamos comentando de, de la fusión de ritmos, ahí, cómo surge esta fusión. Pues, mira, realmente fue algo bien interesante. Buscamos la posibilidad de que el tema sonara tanto a, se apegara al estilo de Mexicolombia, pero tampoco perdiera el estilo original que es el arreglo de este, de esta cumbia, de esta, de esta canción, que repito, fue uno de los éxitos de la anterior agrupación a la que pertenecimos algunos, y bueno, fue un, es un ícono, es un éxito que, que perduró muchos años, entonces hicimos ahora la versión veinte, veinte, pero sí cuidamos que se mantuviera un poco el estilo original, pero con la, el toque de Mexicolombia, ¿no? El toque de, de la cumbia sonidera que ellos manejan. Ay, se nos va y se regresa. Está jugando, Ángel. Ángel, no estamos jugando, Ángel, esto es serio, por favor. No, disculpen, es que anda aquí en el centro y ya saben que la señal está. Ya creo que, este, igual y nada más pone el celular así como que en un, en un punto para que no esté moviéndose la señal y ya. O sea, que se quede en un solo lugar, ok. Salte corriendo ahí al Zócalo, hay muy buena señal. Sí, corriendo allá afuera. A ver, chicos, y entonces, con este tema, a ver, platícanos un poco porque son, esto que no me tiene claro, dos años de trayectoria. Sí. Es que, bueno, lo, lo que tenemos aquí duda porque, digo, Ángel Venegas es, tiene mucha trayectoria, entonces sí tenemos un poco de duda de Ángel Venegas, un loco soñador. Esto, ¿cómo, cómo se da? Supongo que se separan o algo así, no sé. Ya vamos a empezar con bronca. Luego, 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 luego. No, no, no. Es que son directas, compadre. ¿Está bien? Ellas quieren ir al grano. Bueno. Lo que es. Vamos, sobre la nota. Es que, bueno, no, no es que sea nota, amarillismo ni nada, pero, más bien, sí tenemos esa confusión porque, digo, Ángel Venegas, a fin de cuentas, es un, una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Y ahorita, este, que nos digan Ángel Venegas dos años, entonces, como que nos quedamos así, Cindy y yo. O sea, como, no, no, no entendemos muy bien esto, ¿no? Angelito, por favor. Bueno, la agrupación de A. Venegas, un loco soñador, tiene aproximadamente dos años. Nosotros somos Lupita, Lupita Venegas, que es mi hermana, yo, están sus hijos, por ahí está Max y Falta Ángel. Iniciamos este, este nuevo proyecto, pues, con la ilusión de, de que no se pierda el nombre del señor Ángel Venegas, ¿no? Bueno, sabemos que él lleva, llevaba veintitantos años en, en cuestión de la música y, ahora nosotros queremos seguir ese legado, más bien lo estamos llevando a cabo, Lupita Venegas, sus hijos, yo, seguimos ese legado de mi padre y que no, no se pierda su nombre, ¿no? Porque ahora solo se mencionaba en un tiempo para acá, solo se mencionaba los Yaguarú, ¿no? Los Yaguarú, los Yaguarú, pero como que se estaban olvidando de esa parte, del creador de este concepto, de este ícono en la música tropical aquí en México, que fue el señor Ángel Venegas. Entonces, nosotros por eso decidimos, independientemente, sin mencionar a las otras agrupaciones, porque sería como que darles importancia, ¿no? Y aquí la importancia es, aquí la importancia es el señor Ángel Venegas y su música, ¿no? Entonces, por eso decidimos nosotros, como hijos, llevar, seguir llevando ese legado, ese, esa música hacia el público, ¿no? Sí, sobre todo también rendirle un homenaje, ¿no? Que también es lo principal, arriba del escenario y, pues yo creo que eso es lo principal del por qué surge esta, esta gran agrupación, y pues, eso creo que es todo. Ahora, un poquito de lo que es A. Venegas, un loco soñador, va a estar retomando temas de lo que era Ángel Venegas, pero obviamente va a plasmar su estilo o va a retomar los temas tal cual, esa sería una. Y otra, ¿va la agrupación a hacer nada más temas de Ángel Venegas, o también ustedes van a tener ya temas como agrupación totalmente diferente? Bueno, bien te lo mencionaba, o sea, la idea de este concepto es llevar, seguir su legado. Por ende, tocamos la música como tal, lo que hizo él con Yaguarú, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo de esa manera y también estamos tratando de llevar nuestro propio sello, ¿no? Y hacer algunas cosas diferentes, como ahorita en su momento lo hicimos con el señor Efraín David, que hicimos ese feat del tema Solo Una Oportunidad, que ya lo tocaba Yaguarú, pero lo estamos haciendo como que remasterizado, ¿no? Al 2020, ¿no? A lo que se está tocando hoy en día. Y de igual manera, lo que se hizo ahorita con Mexicolombia, que se hizo esa fusión de música, de sonidos, con los sonidos de ellos, y bien lo mencionaban hace un rato ustedes, ¿no? Es un tema completamente para... ya se cayó, creo. ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué le pasó? ¿Guau, está bien? ¿Todo bien? Yo sé quién fue, yo sé quién fue. Nada más que ya se me olvidó el nombre. Ahorita regresa, ahorita regresa. Bueno, entonces, este, el punto es ese, llevar cosas nuevas, cosas, ideas nuevas, cosas frescas, como con estos muchachos de Mexicolombia, ¿no? Que es pura gente joven y que está metida completamente en el ámbito sonidero y nosotros queremos llegar a esa parte, ¿no? Porque en su momento los sonideros fueron parte fundamental para la música que hizo Vivo Pá, ¿no? Desde Conga y Champa. Así es. O sea, todos esos temas sonideros. Los sonideros fueron parte fundamental y nosotros queremos retomar esa idea, ese equipo junto con los sonideros. Digo, no pretendemos olvidarlos, ¿no? O sea, ellos fueron de gran apoyo y siguen siendo de gran apoyo para toda la música. Sí, exactamente. El sonidero es un gremio que para la música tropical es fundamental porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Es la radio rodante. Sí, claro. Son ellos una plataforma de gran ayuda para la música sonidera, para la cumbia, ¿no? Para la salsa en su momento. Entonces nosotros lo que queremos es seguir de la mano junto con ellos y gracias a Dios tenemos el apoyo de bastantes sonideros que ya están. De hecho, el tema este de Deseo lo estrenó el sonido fantasma del señor César Juárez allá en Puebla. Estaba yo checando realmente el tema que ustedes retomaron. Este fue uno de los mayores éxitos que tuvo el señor Ángel Venegas. ¿Qué tan bien lo ha tomado el público? Charly. Bueno, gracias. Gracias, gracias, Angelito. Mira, ese tema... Ya regresó, Cindy. Hola, ¿todo bien? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Es que pasó mi perro por los cables y todo me tiró. Sí, sí, me lo imaginé. Les mando saludos, Rebemix. Rebemix, muchas gracias. Así es. Saludos a todos y saludos a Ángel Venegas. Muchas gracias, gracias a Rebe, gracias. Rebeca, un beso, un abrazo, amiga. Rebemix. Rebemix. Rebemix, la buena amiga Rebeca. Ella trae un ambiente ahí con los sonideros y es la que nos está apoyando también en esa parte en cuestión de los sonideros. Un abrazo, Rebe, a todo tu equipo. Saludos. Mira, comentábamos del tema, cuando se hizo la propuesta de hacer el hit con México-Lombia, se buscó una canción que se adecuara tanto al estilo de México-Lombia como al estilo de A.B. Negra, Loco Soñador. Llegamos a la conclusión de que el tema de Deseo era lo que más se apegaba, el arreglo era lo que más se apegaba para los distintos estilos, ambos estilos. Cuando hicimos por ahí la propuesta o cuando estuvo la propuesta, la realidad de las cosas es que se estudió mucho porque tratar de superar un éxito como el que fue Deseo en su momento, en los años, en la década de los 2000 más o menos, por ahí a finales de los 90, principios del 2000, era un reto bien fuerte superar un arreglo original. Entonces, la verdad es que nosotros lo hicimos, no con el afán de superarlo, porque a final de cuentas es un tema que es icono y que ya se quedó ahí en el gusto de la gente, ¿no? Realmente no pretendíamos competir con el tema como tal, pero sí queríamos hacer una versión 2020 que llevara tanto el estilo de México-Lombia como el estilo de A.B. Negra, Loco Soñador. y afortunadamente, como en todas las situaciones, hay buenas críticas, también hay críticas negativas, pero todo es válido porque a final de cuentas nosotros lo que hacemos es ofrecer un producto y la gente pues sabrá si lo recibe, hay gente que le gusta mucho el arreglo, hay gente a la que no le agrada, sigue prefiriendo la versión original, pero no pasa nada, es válido, ¿no? Al final de cuentas, para eso nosotros hacemos la música, para que la gente decida y para que la gente lo disfrute en su momento, ¿no? Pero sí, fue un reto, ahora estamos esperando la respuesta, el lanzamiento tiene un poco más de ocho días, entonces es temprano para hacer un análisis, pero en este corto tiempo pues hemos recibido más buenos comentarios sobre el tema. Ah, ok, bueno, y por ejemplo, ustedes el tema ahorita, ¿cómo lo van a empezar a trabajar? Digo, es una época difícil que estamos en una situación a donde pues ustedes no pueden salir, tocarlo y que la gente lo disfrute, ¿no? En vivo. ¿Cómo ustedes piensan hacer todo este proceso para que la gente empiece a conectarse con esa nueva versión del tema? Compadre Marquito, por favor. Claro que sí, pues mira, nosotros ya estamos ahí, tenemos gente encargada en redes sociales que están tratando de distribuir todo este tema, ¿no? De darle la promoción adecuada para que llegue a oídos de todos, ¿no? Ya también uno se encarga desde sus redes sociales en compartirlos y hacer lo más que se pueda de publicidad, porque es la única manera en la que se puede hacer ahorita, ¿no? No se puede hacer más. Quisiéramos nosotros ir a todos los lugares a compartirles este tema, al igual que muchos, que a lo mejor voy a interrumpir la pregunta que me estás haciendo, pero nosotros ya tenemos cuatro temas, no nada más hemos grabado temas de Yaguarú. Tenemos cuatro temas, muy buenos temas, la verdad. Tenemos dos temas, es uno del señor Juan Martín Primera, que son compositores de cabecera de Yaguarú, y lamentablemente apenas nos enteramos, ¿fue ayer, compadre? Antier, el fallecimiento del señor Gaudencio Hernández, que también era compositor de cabecera de Yaguarú, y la verdad, pues sí fue como que un balde de agua fría, porque lamentablemente estamos perdiendo muchos seres queridos, ¿no?, en este tiempo que tú dices, todo estaba bien y nada más de un momento a otro cambia todo, y ya muchos de ellos no están ahorita con nosotros. Le mando un fuerte abrazo, un saludo y mis condolencias a Rosendo Reyes por lo que está pasando la familia Reyes. Así que mucha gente que no cree, pues a veces no es necesario creerlo, ¿no?, o verlo para creer, hay que ser conscientes y darnos cuenta de que hay que mejor prevenir que lamentar, ¿no? Así es. Sí, y afortunadamente, perdón, afortunadamente, como dice mi compadre Marco, pese a la pandemia, pese a no poder estar en una tarima y estar físicamente con la gente, con el público, pues nosotros seguimos trabajando a base de las plataformas digitales. Bien lo mencionaba mi compadre Marco, aparte de lanzar este tema, que es el tema de deseo, ya hemos estado trabajando con los anteriores sencillos. Tú sabes que ahora, como dicen los muchachos, los millennials, ¿así les dicen este, Max? ¡Millenials! Como dicen los chavos, ¿no?, lo de hoy son las plataformas digitales. Entonces, realmente lo que estamos haciendo nosotros es que cada sencillo que trabajamos, que grabamos, inmediatamente lo empezamos a programar para lanzar o el video junto con la canción, o lanzamos la canción para que la gente la vaya conociendo, la pueda descargar, la pueda ver. Estamos en plataformas digitales como Spotify, iTunes, ¿qué más? Estamos en YouTube, por supuesto. Entonces, hay muchas plataformas en las que, conforme vamos sacando los sencillos, los estamos subiendo para que la gente conozca los temas que estamos haciendo, porque realmente lo que nosotros pretendemos es también hacer una producción completa, es hacer una producción completa físicamente, entregar el disco y llevarlo para que la gente pueda llevarse un recuerdo de A.B.Megas, un locosanedor. Entonces, estamos en el proceso de terminar esa producción, pero nos vamos adelantando y vamos subiendo, cada tema que hacemos lo vamos subiendo a las plataformas para que la gente lo vaya conociendo. Y bien, dice Marco, ya son seis, siete temas, más o menos, que son inéditos y son originales de A.B.Megas, un locosanedor, a excepción de solo una oportunidad, que es un cover de ese tema que se grabó a finales de los, como por el 98, más o menos, de los primeros éxitos de Yaguarú, de los primeros discos de Yaguarú, se retomó ese tema con el autor del señor Efraín David, y el tema de Deseo, son los dos covers que hicimos de la anterior agrupación, pero los demás son ya temas inéditos, que están respaldados, como dice Marco, por compositores que han trabajado, o trabajaron con Don Ángel muchos años, y ahora se sumaron a este proyecto llamado A.B.Megas, un locosanedor. Y bueno, como dice Marco, desgraciadamente, pues tuvimos la pérdida del maestro Gaudencio, el día de antier, pero seguimos trabajando. Y esa es la forma de chambear, queremos que la gente conozca también un poco de la música inédita, y de lo que venimos haciendo. Y chicos, en este caso un paquete, menciona, perdón, adelante, adelante. Hay que levantar la manita, como los niños de la escuela. Perdón, me toca, me toca. Sí, adelante, adelante. Por ahí, por ahí también estamos preparando un streaming también junto con Mexicolombia, para presentarles en cuestión de las redes sociales ese trabajo juntos. Ya espérenlo muy pronto, por ahí ya lo estamos preparando, lo estamos cocinando para ustedes, y bueno, estén pendientes porque esto se va a hacer como, es un streaming, un Facebook Live, ahí vamos a estar presentándoles este tema. Ya nada más estamos cuadrando la fecha, ya está la locación, ya está todo, ya nada más para, pues para decidir a ver qué día coincidir. Ambos grupos y presentarles lo nuevo, nuevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Precisamente, a eso se refiero con esta pregunta, porque obviamente su público lo que quiere es interactuar, extraña. Lo que decía Marco, que nos tenemos que cuidar, sí, sin duda, es un medio que nos tenemos que cuidar, tenemos que tomar las medidas previamente, sin embargo, pues obviamente su público está ansioso de verlos nuevamente en el escenario, lamentablemente es imposible, pero bueno, por medio de las plataformas digitales, ahorita es maravilloso, ¿ustedes van a unir a este abanico de artistas que están presentando un pequeño concierto, que van a ser un pequeño concierto, o solamente es para el tema? No, supongo que va a ser un concierto completo, supongo que va a ser un concierto completo, con determinado tiempo cada agrupación, porque hasta donde tengo entendido no solamente será la participación de México-Colombia, me parece que también por ahí está la invitación, y que me corrija Ángel, si está la invitación. ¡Es sorpresa! Ah, ok. Es sorpresa, pero lo sé, es poco a poquito. Quería decir, quería adelantar que venía el señor Gilberto Santa Rosa, pero no lo voy a decir, ¡No, no es cierto! ¡Es exclusiva! ¡No, imagínate! ¡No, no, no! ¡Imagínate! ¡No, no, no! ¡Imagínate! ¡Nos volvemos locos! ¡No, no, no! ¡Pero sí hay sorpresas! Como dice Marco, la intención no nada más es presentar el tema, sino hacer un concierto con diferentes agrupaciones, y que la gente disfrute, aunque sea a distancia y por medio de las redes, pues también disfrute la música, que esperemos ya pronto estar en la tarima y físicamente, y ansiamos ya estar arriba y estar en el contacto con la gente. Porque aparte, algo que tiene esta agrupación es que a la hora de estar en el show, nosotros tenemos como que nos dan muchas ganas de convivir con la gente y de interactuar con la gente, ¿me entienden? Entonces, no se trata nada más de subir, cantar y anunciar la siguiente canción. No, 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 la verdad es que interactuamos mucho con la gente, y yo creo que eso ha sido como que uno de los, de la fórmula para que la agrupación esté siendo aceptada, ¿no? En todas las presentaciones. Entonces, ya extrañamos estar ahí en la tarima, y ojalá y pronto. Yo lo veo un poco difícil, pero tampoco, tampoco me desanimo, ¿no? Yo creo que primero está lo primero que es la salud, y Dios sabrá cuándo estaremos al 100% ahí. Así que la gente no se desespere, porque también hay formas de disfrutar de la música, ¿no? Así es, ¿cómo está? De esto que nos comentabas, de que se van a reunir con otros artistas, obviamente que ahorita es adaptarnos a la nueva modalidad, a estos tipos de eventos. Este evento que ustedes piensan hacer sería con algún costo, porque, bueno, estamos en una época, pues, difícil, lo sabemos, y también los artistas tienen que generar algo, ¿no? Pero, si en dado caso que ustedes van a cobrar algo para que la gente disfrute de esto, ¿ustedes piensan que sí es redituable? Angelito, no sé los detalles. ¿Redituable? No creo que sea, pero sí lo vamos a hacer con mucho gusto. Y estamos manejando ahí, no un costo total, porque, pues, entendemos que la situación es difícil para todos. Imagínate, nosotros no trabajamos desde la última semana de febrero, marzo, por ahí. Entonces, sabemos que es difícil para todos. No todos tienen una economía ahorita que estén recibiendo un sueldo como tal. Y entonces, estamos pensando manejarlo como un donativo. Lo que la gente guste dar, con eso va a ser más que suficiente. Sí, entiendo que... Pues, es lo principal también que disfruten, ¿no? Disfruten de lo que ustedes están haciendo y que los conozcan un poco más, que conozcan más de su música, no nada más de los covers que están haciendo, sino de la música que ustedes traen inédita. Y, pues, bueno, para mí creo que es lo primordial para ustedes como agrupación. Sí, es... Por ahí también ya vienen los autoconciertos también. Ya se están organizando por ahí unos autoconciertos, en los cuales, gracias a Dios, algunos empresarios por ahí nos han tomado en cuenta. Entonces, ya tenemos las invitaciones para esos autoconciertos también. Sí, de hecho, el primero que se va a realizar, me parece que es en el Foro Pegaso. Uno de los autoconciertos que se va a realizar. Están grabando otro en la Arena también, en la Arena Ciudad de México. Sí, así es. Pues, hay varias, hay varias invitaciones. Y, pues, a ver en cuál nos podemos acomodar, coincidir y que los muchachos puedan viajar. Porque, pues, tienen que saberlo que tenemos dos personajes por allá, por el estado de Oaxaca. Y ellos viajan desde allá, por cierto, un saludo al señor Andrés, a Jorge Ramírez, a Vladimir León, que son de por allá de Oaxaca. Y de aquí, de Cuernavaca, pues, está Marco Amaro, Mario Hernández y, ¿cómo se llama, Marco? Jonas Álvarez. Jonas Álvarez. Entonces, estamos todos regados y por eso se nos ha complicado un poquito hacer un Facebook Live. Entonces, por ahí, por esa parte, pues, imagínate, viajarlos a ellos, sí, es un poquito delicado. Por eso es que no hemos hecho también así mucho movimiento en las redes sociales. Y por eso les estamos presentando los temas de esta manera por el momento. Ok. Bueno, chicos, pues, les agradecemos mucho que nos hayan regalado esta entrevista para conocerlos más, para que la gente interactúe un poquito más con ustedes y sepan quién es Avenegas, un loco soñador, para que conozcan este nuevo tema y esta nueva propuesta que ustedes están ahorita promocionando. Y, pues, regálenos sus redes, de favor. Inviten a la gente a que sigan y apoyen ese tema. Max, por favor. Sí, mira, nos puedes encontrar en Facebook como grupo de Avenegas, un loco soñador. También en Spotify como Avenegas, un loco soñador. En YouTube estamos como, tenemos un canal en Bebo que es este, este, un loco sonador. Como, estamos así como Avenegas, un loco sonador. Y, pues, creo que ya, y ahí nos pueden encontrar ahí en Claro Música, en, en, también en iTunes. Este, pues, todo así que no hay pretexto para escucharnos, ¿no? Espero y, pues, puedan conocer un poquito más de nosotros y que, pues, les agrade nuestra música. Y, pues, espero pronto, pronto podamos vernos ahí en los escenarios para que todos disfrutemos juntos, ¿no? Y que ustedes visiten también la estación para que les dejamos otra entrevista. Así es. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, chicos. Pues, les agradecemos muchísimo. Sí, es, es, es un, es un placer, chicos. Algo que quieran agregar, que les quieran decir a todo el público. Pues, agradecerles de antemano a ustedes, Paola, Cindy, muchas gracias por el espacio. Gracias por darnos la oportunidad de, de darle a conocer a la gente lo que es Avenegas, un loco soñador. Esta realidad que ya lleva casi dos años. Gracias por, por dejarnos presentar este tema, que es el, lo más nuevo. Deseo, gracias, de verdad, gracias por esos espacios que ustedes nos brindan como prensa. Y, bueno, solamente mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos escucha. Pues, no está de más recordarles que hay que cuidarnos. Si ellos, si nosotros nos cuidamos, cuidamos además gente y viceversa. Entonces, es importante que sigamos adelante, que le echemos muchas ganas y ponernos en, en, en las manos de Dios, ¿no? Yo creo que es lo principal y, y de verdad, con toda la actitud para que pronto salgamos de esta situación difícil. Así que, de mi parte, pues, un abrazo a todos y gracias de nueva cuenta, Paola. Así es, chicos, pues, bueno, les agradecemos mucho y, ah, ok. Sí, este, gracias por el espacio, la verdad, este, estuvimos muy contentos. Y lo que yo quiero decirle a la gente que después de ese evento, que nos vean subir al escenario, les van a dar muchas ganas de vernos de nuevo, porque yo creo que muchos de mis compañeros están ansiosos por subirse a un escenario. Soy uno de ellos, que ya, ya tengo la cosquillita por regresar. Y no nada más en la música, sino por verlos a ellos, porque la verdad, no, no somos amigos, somos una familia. Y la verdad, es muy agradable estar con ellos. Gente bonita, como dice mi compadre, cuídense, cuídense mucho, valoren su vida. Y también, si van a un supermercado, van a un lugar, no se enojen con la gente que les toma la temperatura, porque sí me ha tocado ver. Es parte de su trabajo y, como tal, tienen que cumplirlo, ¿no? Tenemos que echarle ganas y de esta vamos a salir todos y vamos a salir bien felices. Muy bien. Pues, chicos, es un placer. Bueno, chicos, por último, les quería comentar. Perdón, Cindy, les quería comentar que You Talent Radio, nosotros somos una estación a donde apoyamos los talentos independientes. Y en este caso, bueno, ayer nos dieron la noticia, el director de la estación, que se va a sumar a la programación, un programa específicamente de salsa y cumbia, a donde vamos a estar sonando todos los temas de los artistas independientes. Así es que, bueno, pues, bienvenidos y vamos a estar sonando ese tema acá. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la palabra. Gracias por el espacio, chicas. Chicos, no nos despedimos, pero ya el tiempo se nos agotó. Y, pues, bueno, esperamos volverlos a tener pronto, ¿verdad, Cindy? Recuerden en tal su gel. Así será. Así es. Un abrazo, chicos. Igual, igual, muchas gracias. Un beso. Gracias. Cuidado con el perro, cuidado con el perro. Un abrazo, gracias. Bye, chau. Bye, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.